Vamos otra vez entonces Yo digo, no es tan complicado No sé, de repente yo no estoy en los pies y en los zapatos de esa persona, ¿ok? Pero no es tan complicado Es una cuestión casi de psicología condicional Yo soy psicólogo, puedo hablar de estas cosas, tengo la autoridad, ¿ok? Yo veo muchos gordos en Estados Unidos Demasiado gordos, locos Gordos, gordos, gordos Una obesidad perversa Perversa Es una cosa que tú dices, no, no, no puede ser No puede ser que esta persona sea tan gorda Es que es demasiado Es demasiado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué tiene de carne? ¿Qué tiene de grasa? Y obviamente, más que todo es grasa, por supuesto, ¿no? Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es el desayuno, loco El desayuno, ahí comienza toda esta mierda, loco Ahí comienza toda esta mierda El gordo es gordo Porque se mete un desayuno de la puta madre, loco Es que no, 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 no Hay que parar la mano, men Para la mano, loco, loca Si tienes este problema de obesidad Que vamos, yo no he tenido este problema nunca No, no, a mí no me ha pasado Yo siempre he sido De delgado a Miriam No, no he pasado de ahí Aparte me cuido, me cuido mucho Pero no es un tema mío Tampoco es un tema familiar, ojo, eh Va mi abuelita por ahí Es demasiado lo que come esta gente, loco Despertar, comenzar el día Comenzar el día con la panza llena, loco La panza llena Comenzar el día con la panza llena No tiene sentido, loco Uno está cansado a las 3, 4 horas A las 12 del mediodía Uno está en el trabajo Tirando la cabeza al escritorio, loco No, no, no O donde te toque trabajar, macho Pierdes fuerzas El desayuno te quita fuerzas Te revienta, loco Ahí comienza la gordura Ahí comienza toda esa Esa acumulación de grasa Ahí comienza todo, loco Ahí comienza todo Un poquito de disciplina ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la parte psicológica, científica Si se quiere, ¿ok? Tenemos que regresar un poquito a Pablo Psicólogo ruso A mí no me gusta nada de la psicología conductista La detesto desde... La detesto desde... Desde... Desde el recóndito lugar más íntimo de mis entrañas La detesto Aparte es un poco... Tiene que ver mucho con la filosofía del americano De los premios y castigos, ¿ok? La psicología conductista de Pablo La psicología condicional Y también tiene que ver un poco con Thurndike, ¿ok? Otro psicólogo Por ahí vino 15 años después A comienzos del siglo XX 1900 y pico, ¿ok? Quizás antes de la Primera Guerra Mundial incluso Ojo, ¿eh? Revisen un poco Y corríganme si estoy equivocado Decía que al cerebrito se le puede condicionar ¿Ok? Y podemos entonces tener cierta expectativa Ante ciertas respuestas Si presentamos determinados estímulos ¿Ok? Y después hablaba de un proceso de extinción De un proceso de... 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 De las técnicas que estamos utilizando ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo le doy de comer un gordo por la mañana Escúchame, síganme, por favor Que esta es la parte importante Y en castellano que nos podemos entender ¿Ok? Si yo le doy de comer al gordo por la mañana Hoy lunes ¿Qué cosa creen ustedes que va a pasar mañana martes Cuando este gordito, este rico gordo Rico gordo Este... O gorda Este a punto de despertarse ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Ya tiene en su cerebrito ¿Ok? Todo un proceso condicional Antes de... De despertarse Está pensando Puta madre lo que me espera Puta madre lo que me espera Mierda lo que me espera Me espera un desayuno de la puta madre Para reventarme el día desde la mañana Para reventarme el día desde la mañana Que no importa un huevo Porque es tanta la necesidad De tomar desayuno Porque ya está condicionado a tomar desayuno Porque así Ha habituado A su cerebrito Se levanta No sé cuáles serán sus hábitos Si se toma una ducha Si va directamente a tomar desayuno Yo no lo sé El tema es que toma desayuno por la mañana Y es un desayuno criminal Un desayuno criminal Huevos fritos Tocinos Yo conozco He vivido acá en Estados Unidos Desde niño En Chicago Y en Los Ángeles Lo que come esta gente Lo que toma de desayuno Es un asesinato Es una cosa que yo digo No, es que no puede ser No se puede comenzar el día así No sé Quítense esa mierda de la cabeza De pensar que el desayuno Es lo más importante del día Eso es pan con mierda Pan con mierda Pan con mierda Es un asesinato Es un asesinato en serie No se puede comenzar el día así Por eso la gente está tan gorda No sé cómo estarán Vamos en Chile En Ecuador En la Argentina En Perú En Brasil Yo no sé No sé si existirán tantos gordos Como acá Loco La obesidad La obesidad es dura No solamente el tema De las enfermedades Que 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 acelera No que causa Que acelera Que facilita ¿Ok? Hablemos en términos más Más realistas No que causa Que facilita Y después el tema social también El gordo no es bienvenido En la sociedad Menos la gorda Menos la gorda El gordo por ahí ¿Ok? Yo he tenido muchos amigos gordos En ventas Muy buenos Ojo Y que les ha importado un huevo Ser gordos Muy buenos para las ventas No tiene nada que ver a veces Ojo En el desarrollo profesional Pero la gorda nunca es bienvenida La gorda A la gorda le cuesta mucho ¿Ok? A la gorda le cuesta mucho A la gorda Ojo Lo vuelvo a repetir A la gorda le cuesta mucho Acá en Estados Unidos Por lo menos Ojo No sé cómo será En Bolivia O en O en Eh Eh Yo La experiencia que tengo El boliviano Y el peruano Los indígenas bolivianos y peruanos No son No son precisamente gordos Es una cosa muy rara ¿Ok? Más si el indígena mexicano El indígena mexicano Si es gordo Pero no el indígena peruano Y el boliviano Y yo Ojo 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 que El indígena boliviano Y el indígena peruano Toman un desayuno Suculento Suculento Por la mañana Almuerzan por la mañana Loco A las 4 o 5 de la mañana Y hasta las 3 y media De la madrugada Se meten un almuerzo De la puta madre Con sopa Con Con arroz Con papas Un almuerzo De la puta madre Y no son gordos O sea que por ahí Lo que yo esté diciendo Está equivocado Pero Es otra etnia ¿Ok? Son otras costumbres Hay un imperio Un imperio Que los respalda ¿Ok? Y que Tiene que ver Con sus costumbres Pero el americano Yo me refiero A lo que yo veo acá Lo que veo acá Es una locura Es una locura Lo que come esta gente Por la mañana Yo digo No puede No, no, no No puede ser Es que no puede ser Es una bomba Es una bomba Que genera una adicción Estamos hablando acá De adicción Así como existe La adicción Al cigarrillo A la marihuana Al licor A la cerveza Acá se divide Entre licor Y cerveza ¿Ok? No, no es lo mismo Al alcohol En todo caso Comer se convierte En una adicción Una adicción Que te impulsa Al despertarte Por la mañana Y decir Mierda Mi desayuno Mi desayuno Y hay una demanda Una exigencia Tengo que tomar desayuno Y el desayuno Te revienta Te revienta Te revienta Porque entonces Impele a que A las doce del mediodía A la una de la tarde Entonces quiero mi almuerzo Mi almuerzo Mi almuerzo Porque ya vienes Porque ya vienes Premunido del desayuno Que ya te metió Ese A ese condicionamiento A que después Viene el almuerzo Y después del almuerzo Estás ahí 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 ¿Qué hora son? Las seis Las seis Las seis y media Y ahí Y ahora viene la comida La cena En diferentes países Se dice diferente La comida Y la cena Y entonces la cena Y entonces ahí Y entra más Y más Y más Y más mierda Y después viene El rico gordo Ese rico gordo ¿No? La obesidad No sé si existe La obesidad En Sudamérica No lo sé En veinte años He estado una sola vez En Sudamérica Yo no sé Si ustedes tienen Los gordos Que tenemos acá Pero acá hay unos gordos Unos gordos enormes Enormes Yo digo ¿Cómo puede circular Esta gente? Y la lástima La pena Y todo comienza En el desayuno No te puedes meter Un desayuno De ese Loco El desayuno Tiene que ser Simplemente Un café Un té Una agüita de coca Un té de coca Hay muchos tragos Un mate Por ahí En la Argentina Un emoliente En el Perú Hay tragos Hay tragos Hay 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 cosas diferentes En cada país Pero ¿Qué tiene que ser eso Solamente? Loco Para condicionar ¿Ok? Volvamos otra vez A la parte científica Para condicionar Condicionar Al cerebro A este cerebro Que te permite circular A que al día siguiente Cuando te levantes Te vas a tomar un café Un café seco Negro Americano Expreso Un cortadito Que mierda Por ahí Por ahí te metes Un yogur Loco Ya está Ya está Y comienzas el día Así Lo que sea Loco Un tecito Y comienzas el día Y comienzas el día Con la panza Chata Loco ¿Cómo podés comenzar Con una bomba Cargando una bomba Un bombo Un bombo Un bombo Loco No se puede comenzar así Ven No se puede Esta vida es para vivirla Loco No se puede comenzar así ¿Y qué es lo que sucede? Le estás dando de comer A ese monstruo A ese monstruo De la adicción Desayuno Almuerzo y comida Desayuno Almuerzo y comida Como si estuvieras en la cárcel Macho En la cárcel Te dan tres Te dan tres cenas Tres comidas Tres alimentos No tiene sentido Loco Por eso mucha gente Prefiere estar en la cárcel Cosa curiosa Tienes que cortar el desayuno Si quieres tirar para adelante Tienes que cortar el desayuno Porque te está matando Te está matando Y te habla a ti gordita Que me estás escuchando Te está matando El desayuno te está matando El desayuno es lo que te tiene ahí encadenada A que después estés Jalando Jalando el día Para que llegue el almuerzo Y después jalas más y más Y más y más Para que llegue la comida Hago la cena de la noche Y después la gorda Se tira en la cama Y dice puta madre Un día más Un día más Y todo lo que te metiste Es en la panza ¿Y qué haces después? Al día siguiente Lo mismo Un cafecito Un cafecito Loco Ya está macho Un cafecito Un cafecito Un tecito Y después si quieres Te metes un almuerzo De la puta madre Suculento enorme Y que te reviente el estómago ¡Qué mierda! Por lo menos ya saltaste El desayuno Y después En la comida Y en la cena Reviéntate el cerebro No importa Pero por lo menos Ya saltaste Una fase del día Algunos le dicen Ayuno Yo le digo Un proceso de De condicionamiento Al cerebro Que te diga Que al día siguiente Cuando te levantes Te vas a tomar Solamente un cafecito Un tecito Un mate Un emoliente Que mierda Pero nada más Y tiras para adelante Cuatro horas Cinco horas Hasta que venga El almuerzo Y listo Loco Loca Ya está Te vistaste Es un lío De la puta madre Y empiezas recién A bajar de peso No a perder peso Como dice la gente Tan estúpido Viene del inglés Losing weight No, no, no Se dice Bajar de peso No perder peso Bajar de peso Qué cosa, loco Cómo nos cambian Al castellano Increíble Bajar de peso Bajar de peso Y empiezas a bajar de peso Y de una manera natural No esas dietas locas De una semana Dos semanas Tres semanas El cerebro Está acostumbrado A hábitos A adicciones Una vez que se termina La dieta Se acabó todo Te quedaste sin 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 proceso Sin circuito Para bajar de peso Y recuperas otra vez Toda la grasa Que tenías acumulada antes Eso no existe Eso no existe Yo no soy endocrinólogo Soy psicólogo Yo hablo desde la psicología ¿Ok? Al ser humano Se le puede tratar Desde la psicología La psichiatría La medicina Yo soy psicólogo Hablo con autoridad Así que no me jodan Esa es la opción, loco Largar el desayuno Para comenzar bien Y para empezar A bajar de peso De verdad La gente que tiene ese problema A mí me da mucha pena Lo veo acá Sobre todo cuando veo una gorda La gorda es más complicado La gorda es más complicado La gorda es más complicado ¿Por qué? No sé, loco Hay un sentimiento De familia Yo tengo una madre Tengo Mis dos padres viven Tengo hermanas Tengo primos Tengo primas Ver una gorda Con ese problema Da pena, ¿ok? Da pena Da lástima Vamos Yo soy Miguel Acá Desde South Beach, Florida Vamos que tengo que ir a trabajar Listo, adiós Chau, chau Adiós Los dejo Chau, chau Adiós